Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, y hoy vamos a hablar de juegos futuros. Goten y Trunks, ¿quieren ayudar? Me encanta hablar de estos temas, me emociono, jejejejejeje. Si te voy a ayudar hermano. Muero por saber que juego es, jejejejeje. Yo te ayudo Granson Gohan. Bueno sin decir más, bueno comencemos. Del juego que vamos a hablar es del, Assassin's Creed, Sindicate, y por supuesto, de su lanzamiento. Ubisoft ha anunciado oficialmente, Assassin's Creed, Sindicate, el nuevo juego de la saga de los asesinos, y su anuncio ha confirmado muchos de los rumores que llevan días en boca de todos. Finalmente Sindicate estará ambientado en Londres en la época victoriana, y saldrá a la venta el próximo 23 de octubre para, PlayStation 4, Xbox One, y por el otoño, para PC. Te toca Goten. Los cambios sociales de la revolución industrial, y las grandes bolsas de pobreza que aparecieron en las ciudades se convierten en el caldo de cultivo idóneo para el resurgir de la orden de los asesinos. En ese contexto, surgen Jacob, y Evie Faye, dos hermanos mellizos entrenados desde su nacimiento para ser asesinos. Jacob, es el líder de una de las muchas bandas callejeras que recorren Londres. Evie, su hermana, es un especialista en sigilo e infiltración. Juntos tratarán de liberar al pueblo de Londres de la opresión y pobreza impuestas por los templarios. Te toca Trunks. La ciudad de Londres estará dividida en siete distritos, y en cada uno de ellos habrá territorios controlados por bandas diferentes. La ciudad supone un cambio con respecto a entornos de juegos anteriores. Las calles son más anchas para permitir el paso de carruajes que podremos capturar, usar como transporte, destruir y, por supuesto, asaltar para asesinar a sus ocupantes. Te toca Granson Gohan. Por lo que hemos visto en el tráiler, el sistema de combate parece mucho más rápido que el que ha caracterizado hasta ahora a la saga. Además de la clásica hoja de asesino, nuestros protagonistas contarán con nuevas armas como un cuchillo Kukui, o un revólver, y serán mucho más letales y ágiles en el cuerpo a cuerpo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XD Me encantan todos los Assassin's Creed, y cuando sale uno nuevo, me emociono mucho, jejejejejeje. Bueno me voy. Chao. Xp, a mi también me gustan mucho, vamos a ver si no decepciona como anteriores entregas con bugs pelotudos. Bueno me retiro. Chao. Xp. Y como dije, les dejo el trailer del juego, jejejejeje. PEGI 18 Vivimos en un momento increíble y maravilloso. La era de los inventos. Tantas mentes despiertas, soñando con máquinas imposibles. Invirtiendo más oro que la propia reina Victoria. Pero ni un solo chelín gastado va a parar a los bolsillos de los pobres diablos, cuya sangre se ha derramado para construir este glorioso imperio. La clase obrera trabaja y malvigue, sin prestar atención a las máquinas a las que está dada su existencia. Amigos despertémoslos, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!